Tal vez van a ver en el video, pero aquí interviene la magia. Disfruten la magia de las máquinas. Esto es Circula. 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 Cor Circula. El camino es circular El camino es circular El camino es circular ¿Dónde empiezo? Yo vuelvo a llegar ¿Dónde empiezo? Yo vuelvo a llegar El camino es circular 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 El camino es circular